Y lo que viene me encanta, exposición fotográfica por el artista Antonio Tapia, arroba Arena Bros, tome nota, ya está por acá esta mañana porque va a compartir con nosotros su arte. Oye, felicidades, me encanta porque hay muchas opciones al momento de expresarse en el arte de la fotografía, no sé si sabes que soy amante de la fotografía. Sí, 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 yo sé. Pero qué bonito que tú decides y aportas, sabes, por tu país. Ok, más que fotográfico, el proyecto Avia Yala es crear conciencia que ahora como estamos en los 500 años de lo que es lo de Panamá, saber que los pueblos originarios tuvieron primero, tuvieron 500 años antes y van a pasar 525 años y van a quedar aquí. Todas las bases de lo que hoy conocemos como el Istmo Panameño se crearon con sus luchas, sus muertes. Entonces, ahí yo creo que era la conciencia de la importancia de nuestros pueblos originarios. Todavía hay personas en Panamá que no saben que hay 7 pueblos. Entonces, de estos 7 pueblos todavía la gente piensa que se llaman Guaymía, Chocó, eso no es. Eso no es porque en su lengua natal no están esos términos. Exacto, eso nunca existió. Señores, tenemos fotografías aquí en fondo, como usted puede apreciar, pues de su próxima exposición, parte de tu exposición, supongo. ¿Cuántas fotografías estás exponiendo? Ok, más que una exposición, este es un libro. Es un libro que habla sobre la belleza de ser indígena. Oh, Dios mío, qué cosa más linda. Mira esta fotografía, ¿dónde las tomaste? Ok, yo viajo, yo tengo una conexión muy cercana con los pueblos originarios, ya que vengo también de un linaje de sangre indígena, por decirlo así. Entonces, el libro está dedicado totalmente a exaltar lo bello de Panamá, porque cuando hablamos de pueblos originarios, presentamos mucho sufrimiento. Entonces, quisimos agarrar y agarrar a la mujer en Verá, que es la mujer más hermosa, a mi concepto en Panamá, en cuanto a los pueblos originarios, y agarrarla como punta de lanza de este proyecto. Qué cosa más linda. Estas fotografías, ¿dónde las tomaste? ¿En qué partes de nuestro país? Todo, hay tres grupos, tenemos a los Gunas, tenemos a los Emberá y tenemos a los Buglé. Y entonces también tenemos, es que es un proyecto muy bonito que habla de su mitizaje, de su leyenda, porque al final del día, al final todos venimos, tenemos un grado de mezclas. Claro que sí. Entonces, la misión de este proyecto es crear la conciencia de que en Panamá se debe hacer un mes de la etnia, porque tenemos un mes de la etnia china. Tenemos la etnia negra. Pero no tenemos un mes de los grupos originarios, ya que el 9 de septiembre, disculpen, el 9 de agosto es el día internacional de los pueblos originarios. Pero en Panamá no tenemos uno, ya que tenemos una diversidad de 7 etnias. Entonces, sería bueno que este proyecto se llevara a cabo. ¿Y cómo se llevan estas cosas a cabo? Que nos den el espacio, ya más como, tanto como artista no, sino culturizar. Y como activista también. Porque es práctica, ¿qué es lo que tú estás haciendo realmente? Sí, ajá. Porque, ¿sabes? No se trata de darte el título de, no, es hacer las cosas. Ajá, hacer las cosas. Y tú te, pues, formas parte de las acciones precisamente a través de eso, del estar presente, del hacer. Y tú ya estás haciendo. Me comentabas tú que la palabra aviayala significaba en lenguaje cuna américa. Américas. Américas. Ajá, América, América. Y cuéntame algo, ¿con quiénes has colaborado? Porque de seguro detrás de ti hay un crew de trabajo, un equipo de trabajo que ha estado, pues, paso a paso para producir este resultado. En verdad, mi equipo de trabajo siempre han sido las personas de las comunidades. Ellos son los que te ayudan con los reflectores y todo. Sí, y Arenas Bros, que es el, se puede decir como la persona, no me atrevo a decir manager, porque en verdad los artistas a nivel de fotografía es como decir manager, no, o sea, yo siento que es como la persona que me ha orientado y me ha guiado en lo que son las, estas cosas que no sabemos los artistas, como el mercadeo. Claro. ¿Quiénes son Arenas Bros? Cuéntame de ellos. Ok, Arenas Bros es una fundación dedicada al arte, música, proyectos fotográficos, pintura, eso es un nuevo movimiento que ellos están creando. Porque hay que darle el valor a los artistas panameños, porque Panamá hay demasiado arte. Panamá es una, yo me atrevo a decir, yo que he viajado un poquito, es uno de los países donde tiene una biodiversidad de arte hermosa. Así es. Entonces, y bueno. Mira, por ejemplo, yo lo pude experimentar, y disculpa, en algún momento, hace años ya, hace como siete años, yo empecé a buscar en internet sobre todas las comarcas y los pueblos panameños y encontré que en el Darien estaba en el bosque de la Chunga, una comunidad en Verá. Eso prácticamente nadie lo sabe. Y yo me trasladé allá y me quedé con ellos prácticamente una semana y pude experimentar un poquito de su cultura. Y ¿sabes qué? Es tan lindo ver que un niño que jamás ha visto la televisión, ni la electricidad, es mucho más feliz que un niño de la ciudad. Y yo me dije, wow, este niño no se está perdiendo nada. Por el contrario, nosotros acá en la ciudad, señores, a veces nos perdemos de la belleza y de la vida, que en realidad pueden disfrutar estos pueblos. Qué hermoso, eso lo que acabas de decir, es lo que yo predico cada vez que salgo, me robaste. Te robé la palabra. La parte del guión que venía, pero sí, es muy lindo porque, o sea, por todas las carencias que ellos tienen, ellos siempre tienen una sonrisa. Y como yo le digo a todo el mundo, el hecho de que tú no tengas un celular ostentoso, una cámara o cualquier cosa, ellos allá son felices con su naturaleza. Así es. ¿Hasta dónde vas a llevar tu exposición? Por el mundo. Ajá. A Viayala, como lo dice el mundo, como lo dice la palabra es América. Pero para poder yo lograr este sueño, yo necesito crear las bases de lo que son el libro aquí en Panamá. Por eso es que agarramos lo que es la misma galería de las muchachas en Berá, para poder usarlo como punta de lanza. Y de ahí irnos a conquistar, por decirlo así, por primera vez. Por decirlo así, a conquistar, dilo. A conquistar. Manifiéstalo. A conquistar en América con nuestro trabajo. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, felicidades de verdad. Gracias. Tremendo proyecto. Me encanta y sobre todo pues por el objetivo de este proyecto y esa pasión que tú le imprimes al mismo. Como señores, el artista Anthony Tapia ha estado con nosotros esta mañana hablando sobre su bastante interesante proyecto. Igual la exposición la tenemos el 9, que es el día internacional. Vamos a tener pintura tradicional. Este viernes, ¿dónde la vas a tener? En la Brasserie Pot Bar. Vas en la Brasserie Pot Bar. ¿Dónde queda esto? Eso queda frente al Hotel Granada, en el Cangrejo y de ahí vamos a tener una convención de arte corporal, entre paréntesis, tatuaje. Porque ellos como que tienen mucha afinidad. Claro que sí. Porque es una tinta tradicional, pues entonces es lo que vamos a tener en el Panama City Infects, en el Hotel Riu, el 16, 17 y 18 de agosto. Claro que sí. Que es lo que usted ve en el cuerpo de él, que él está oscuro. A mí me pasó cuando fui a la comunidad de Emberá, viene de semillas y tú dices esto, porque en el momento no pinta. Yo dije, pero esto no pinta. Y me regresé a la ciudad 15 días, la Marcela con todo el cuerpo negro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy lindo tu proyecto.